La mayoría de países apoya la participación de Cuba en el proceso de las cumbres de las Américas y muchos de ellos manifestaron que debería iniciarse un proceso para que este propósito sea una realidad a partir de la próxima cumbre. Sobre la cuestión de las Malvinas, todos los participantes en esta cumbre han consignado sus posiciones de consenso en declaraciones emanadas de la Organización de Estados Americanos. Y en esta oportunidad el debate tuvo lugar sin modificar dichos acuerdos y la gran mayoría de países hizo un llamado para la solución pacífica de esta controversia. De esta cumbre sale un Estados Unidos más consciente de la necesidad y así lo dijo Estados Unidos. Así lo dijo el presidente Obama también en el foro empresarial. Nosotros estamos, usó la palabra, excitados para una mayor integración con América Latina. Salimos de esta cumbre excitados. Así lo calificó, more excited, en la necesidad de integrarnos más. El hecho de que no haya declaración no es un fracaso, todo lo contrario. Yo creo que el hecho, y repito una vez más, que se ha discutido, el tema es un éxito. Yo creo y así, mire, el presidente de Uruguay dijo, el solo hecho de que estemos aquí reunidos discutiendo es un gran avance. Y así, la presidenta de Costa Rica se despidió diciéndome, nunca había asistido a una cumbre tan interesante y tan productiva. Así lo dijo. Y la sensación es casi que unánime en ese sentido. Que no se lleguen en todo acuerdos es más que normal. ¿Quién iba a pensar que se iba a llegar a un acuerdo aquí sobre las Malvinas o sobre Cuba? No creo que la palabra fracaso tenga ninguna cabida, todo lo contrario. Yo creo que esta cumbre realmente fue un avance muy importante en ese gran objetivo del proceso de acercar a las Américas hacia objetivos comunes.